¡Hola amigos! Soy Rubén de Cocina Suarco y hoy estamos en una cocina americana, es decir, cocina en un apartamento, un apartamento pequeñito con una cocina americana, es decir, abierta al salón, como podéis ya vislumbrar en estas primeras partes del vídeo. La cocina tiene, fijaros las dimensiones que tiene, que es la gracia de esta cocina, tiene un frontal de 2 metros 30, que es donde estoy ahora, 2 metros 30, y este de aquí, otros 2 metros 30. En la parte de atrás tenemos el frigo, los hornos y el agua, es decir, el fregadero, y esta parte es la joya, lo importante, la clave de la cocina. 2,30 con la zona de cocción, pero que también se ha hecho mostrador, es decir, 2,30 por un metro de profundidad. ¿Para qué? Para darle muchísima amplitud y muchísima superficie de trabajo a esta cocina. Así que prepararos, porque esta cocina es pequeñita, pero tiene mucho jugo. Como siempre, un saludo muy fuerte a toda nuestra audiencia de Latinoamérica, mil gracias por los comentarios, bueno, que os voy a decir, que de verdad, que os estoy eternamente agradecido. Y antes de pasar a ver el vídeo, sí que os quiero decir también una cosa que me pedís en redes sociales y que nos hemos dado cuenta que a todo el mundo os gusta saber. ¿Cuánto cuestan las cocinas? Así ya luego no tenéis miedo a descolgar el teléfono y llamarnos, y no tenéis excusa. Bueno, pues esta cocina que veis, consta de tres partes, muebles, electrodomésticos y encimera. El mobiliario, que podéis observar, 4.500 euros. Los electrodomésticos, en este caso hemos reciclado muchísimos electrodomésticos que el cliente tenía, porque ya venían de otra casa, ya tenía nevera, tenía lavadora, etc. En este caso, nosotros lo único que hemos colocado ha sido la campana, que luego vais a ver esta campana, que se las trae, que tiene tela. Campana de tubo de isla y un fregadero, 1.100 euros las dos cosas. Y la encimera, esto es una auténtica joya, una auténtica obra de arte, de verdad os lo digo. Una de mis encimeras favoritas. Granito de Naturamia Cheyenne en 2 centímetros, que luego vais a ver con detalle, que es de color negro, con un VTA o blanco o beige, espectacular, que le hace un efecto brutal a la encimera. Así que nada, vamos a pasar a desgranar esta cocina, que parece que no tiene nada, pero que tiene mucho, y vais a ver sobre todo que cómoda es. Atentos al vídeo, porque vais a descubrir cómo se puede ampliar por dos un apartamento. Bueno, pues, esta cocina solo tiene dos partes, la parte principal que es la isla, y esta otra parte en la que hemos integrado, frigorífico, hornos, fregadero, con caldera, etcétera, que la vamos a ver. Entonces, ¿aquí qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues, al final, como había que meter aquí el fregadero y solo tenemos un metro, pues hemos hecho todo un mueble, es decir, hemos hecho un mueble fregadero de un metro, en el cual la cubeta del fregadero está un pelín más desplazada hacia este lado, como podéis observar, y ganamos todo este espacio también de encimera y de superficie adicional al trabajo, que siempre se agradece. Por tanto, mueble de un metro, con el fregadero que no está en el centro, sino un poquitín desplazado, que es un detalle importante para ganar este espacio, como hemos comentado. Perfil Gola, blanco brillo con canto láser, blanco alto brillo, que es uno de nuestros materiales favoritos en las cocinas, y aquí lo veis. Y el segundo cajón, para todo el tema del reciclaje, cubos de basura, etc. Entonces, fregadero, tablero de 19 milímetros, hidrófugo, resistente a la humedad, y la parte baja del fregadero lo fabricamos en tablero marino, un tablero que se utiliza en el tema náutico, o sea, un tablero todavía más resistente que el hidrófugo, no olvidéis, que es otra de nuestras características, el tema de los fregaderos y su resistencia debido a los materiales que utilizamos. Cierre progresivo con freno, cajones enteros de una pieza, estación de tal, con freno. ¿Y qué tenemos aquí en este metro? Bueno, pues, como veis, para no romper la estética de la cocina, es decir, la ausencia total de tiradores, y que siga todo puerta a puerta, puerta a puerta, ¿qué hemos hecho con este mueble que baja un poquitín más? Bueno, pues este es un mueble que no tenemos, esto es un mueble que, bueno, pues que si está en la cocina, está, y que hay que intentar lidiarle como buenamente se pueda, para que os voy a engañar, es el mueble caldera, es nuestro mayor enemigo, siempre que se pueda en las reformas, intentar sacarle de ahí, pero cuando está, pues hay que intentar encajarle, y que rompa la estética lo menos posible, encima, también pensar que esta cocina está abierta al salón, por lo tanto, hemos buscado esa estética, vamos, que sea lo más parecida posible. Puerta de apertura lateral, y aquí tenéis, claro, encima esta caldera, concretamente, no es de las modernas, que suelen ser un poquitín más pequeñas, sino estas de las grandes, fijaros que nos ha hecho bajar el mueble 10 centímetros más de lo habitual, mueble con barra de aluminio, para darle soporte, perfecto acceso para los instaladores del gas, que no tengan ningún problema manipular la campana, y dos puertas unidas, por lo tanto, cierre progresivo con freno, con su correspondiente regleta, para permitir perfectamente la apertura, y sobre todo, pues lo que os comento, que no rompe la estética por encima, sino que queda lineal, vale, por lo tanto, simula un sistema de apertura plegable, pero son dos puertas unidas, y a continuación, ¿qué tenemos? 50 centímetros, y aquí tenéis, esto, ya sabéis, de sobra por todos nuestros vídeos, que es nuestro sistema favorito, comodidad máxima, con una sola apertura, acceso total al mueble, no tienes que abrir una puerta, luego abrir otra, no, una sola apertura, acceso total para el mueble, y un mueble, pues bueno, pues para almacenar lo que necesites, tablero de 19 milímetros hidrófugo, con sus baldas y todo preparado por dentro. Y como siempre, una constante en todas nuestras cocinas, iluminar las zonas de trabajo, ¿cómo? Con luz LED enrasada dentro del mueble. Aquí lo veis, con su interruptor, y no se ve nada, o sea, pasas la mano por debajo, muy fácil de limpiar, y perfecto. ¿Por qué? Porque siempre, siempre en todas nuestras cocinas damos mucha importancia a la luz, para hacerlo práctico, para no tener que crear todas las luces de la casa cuando te levantas por la noche, o en días de mucha oscuridad, pues una luz adicional para poder trabajar. Vale, aquí veis, perfectamente. Y bueno, y ya pasamos a la recta final de este frontal de 2,30 metros. Columna de hornos. Bueno, pues aquí hemos hecho una de nuestras constantes. En poco espacio, aglutinar todos los aparatos. ¿Y qué hemos hecho en la parte baja? Con su perfil gola, lavavajillas integrable. Aquí lo tenéis. Horno de 45 linos, micro de 40 a juego con el linos del electrodoméstico, en este caso eran del cliente, y puerta superior, también se aprovecha con un almacenamiento extra. ¿Qué hemos hecho? Puerta blanco brillo con pulsador. ¿Por qué? Para no ver ningún tipo de perfil ni nada en los muebles altos, como habéis observado en los otros dos anteriores. Ahí tenéis, con pulsador, y espacio con profundidad, 60 centímetros para almacenaje. En este caso, se cerró con pladur la parte alta de los muebles. Y bueno, y ya terminando este mini frontal de 2,30 metros, que os habéis fijado, que estábamos aquí y aquí, y fijaros todo lo que ha entrado, 60, 60, 1,10, con mueble en caldera, con lunes, todo, pues tenemos el frigorífico de 1,85. Aquí tenéis un frigorífico en hilos, 1,85. Perfecta apertura. ¿Y qué hemos hecho encima del frigorífico? Ganar más espacio de almacenamiento, siguiendo la misma línea, que no se ve absolutamente nada. Ahí tenéis, otra puerta con pulsador, y hasta atrás de almacenamiento. Y terminamos el frontal rematando con un costado visto hasta el suelo, simulando pared para darle continuidad al frigorífico. Bueno, pues ahora estamos en el otro frontal de 2,30 metros, es decir, la zona de la isla, 2,30 metros por un metro. Pero, mira, aquí el primer punto importante. Siempre que se puede tirar algún tabique, unir las cocinas al salón, etc., y hay posibilidad de hacer esto, fijaros qué maravilla. O sea, fijaros qué espacio de trabajo tengo. O sea, pueden estar cocinando, pueden estar picando cebolla, pimiento, lo que sea, y otro aquí atrás fregando. Y fijaros en qué cocina, ¿eh? Y esto es gracias a la superficie de la isla que hemos conseguido generar. Ya, para que lo veáis en este punto, fijaros el granito Cheyenne, qué preciosidad, qué sensación de amplitud le da, y qué gracia tienen el veteado. Una auténtica maravilla este granito, ¿eh? Muy recomendable para este tipo de cocinas en combinado con blanco. Y bueno, aquí teníamos una columna. Pues, ¿qué vamos a hacer? Lo de siempre. Sudar la gota gorda e intentar solucionarlo como realmente se puede. Entonces, ¿qué hemos hecho? Aquí hemos puesto un pequeño fijo, simulando que es una puerta que no se abre para darle continuidad al resto de la cocina. Y aquí, en este punto de la isla, le hemos equipado de cajones grandes, todo lo grande que nos ha sido posible. ¿Por qué? Porque la otra parte está muy limitada, porque solo había fregadero, columna de hornos y frigo. Entonces, primer cacelolero grande, ahí le tienes, 90 centímetros, y cajón extra para los cubiertos. Dos caceloleros con un cajón interior que multiplica su capacidad de almacenamiento. Y ahí lo veis, aquí tiene todos los platos, laterales entereros de una pieza, alfombrillas antideslizantes y guías de estación total con 50 kilos de carga. Y segundo cajón, con el perfil Gola Todo, como podéis ver, fijaros en qué facilidad abro las cosas. O sea, es que lo que se trata es de que los gestos cotidianos sean sencillos, que no requieran esfuerzo. Y aquí tenéis otro cajonero lleno hasta los topes. Fijaros, dos dedos, un leve empujón y te despreocupas. Otro cajonero amplio de 90 centímetros para la placa. Tres cuartas partes de lo mismo, igual que la anterior. Aquí que tenemos, entero de una pieza, para que no se caiga absolutamente nada y dé una sensación mucho más de caja, más voluminosa. Y qué hacemos, otro cubertero adicional. Que no sean por cuberteros, ¿eh? Aquí lo que se trata es de ganar a la cocina espacios adicionales, siempre. Hay que ir centímetro a centímetro en la cocina. Y fijaros, bandejas, lo que necesites. Y claro, tenemos en este caso la placa de inducción que era del cliente. Y claro, aquí esto es una de las cosas del diseño muy importantes. Claro, qué tipo de campana pones aquí para darle continuidad al salón y que cuando haya gente en el salón viendo a la tele no parezca que estás como aislado en una cocina, ¿no? Porque si algo se trata cuando haces una cocina con isla, es que sea una cocina, por definirlo de alguna manera, como social. Es decir, que todos participen a la hora de cocinar y no estés tú metido ahí entre cuatro paredes que me hace que estás castigado. Bueno, pues aquí hemos colocado esta campana de tubo que si os fijáis tiene un diámetro de 40 centímetros de ancho y es muy liviana por los lados. Por lo tanto, te pongas por donde te pongas de la cocina te permite tener una visión panorámica del resto de la casa. Entonces, unido a su capacidad de aspiración y a su estética que es mucho más bonita que las campanas en forma de T, etc. tradicionales, fijaros qué maravilla la campana tube, tube isla de la marca Helica. Una auténtica pasada. Ahí la tenéis, con muy buena capacidad de aspiración que cumple todas las funciones, aspiración, diseño y comodidad porque puedes interactuar con el resto de gente en la casa. Y por último, para dar servicio a la zona de la placa, ¿qué hemos hecho? Extraíble de 30 centímetros. Para guardar lo que se te dé especies, aceites, vinagres, botellas de vino, extracción total con freno. Bueno, pues ya estamos en la otra parte, en la otra parte de la isla. Su segunda función, la primera parte es almacenamiento y cocción y la segunda función es barra mesa. Es decir, aquí ya te sientas para comer, desayunar, lo que necesites. Porque esta es la función de la isla. Como hemos dicho, el granito Cheyenne, 2 metros 30 por un metro. Y claro, vosotros pensaréis, oye, pues la cocina está muy chula, muy bonita, la verdad que bien. Pero bueno, y si estoy cocinando ahí, ¿cómo hago yo para batir unos huevos? O para poner una freidora, o enchufarla. Bueno, pues eso también lo hemos conseguido solucionar. Aquí en la esquinita, la hemos dotado de enchufes extraíbles extra. Muy prácticos. Por lo tanto, cafeteras, cualquier utensilio que tengas que poner a la hora de la vez que estás cocinando, lo tienes perfectamente aquí para poderlo enchufar. Así que, en su arco pensamos en todas las soluciones, que no se nos olvida nada, chicos. Bueno, pues ya vamos llegando al final del vídeo y bueno, un detalle importante. Ya sabéis de todos nuestros vídeos, ¿no? Que yo me he ido en 86, que precisamente pequeño soy, pero fijaros, que yo tengo las piernas grandes, la comodidad para sentarnos en la barra, ¿eh? O sea, aquí me veis, o sea, aquí no hay trampa ni cartón. O sea, puede haber alguien cocinando, tú aquí tomando una copa de vino, comiendo algo, picando, desayunando, lo que queráis. Todo debido a estas islas y a la manera que tenemos de fabricarlo. Dos metros treinta por un metro. ¿Vale? O sea, muy importante. Pues nada, ya habéis visto. Cajones grandes para intentar almacenar lo máximo posible. Una campana de diseño que le da mucha ligereza a la cocina. Así que nada, que no os dé miedo. Cocinas pequeñas, cocinas de apartamentos, aquí tenéis la muestra. Se pueden hacer auténticas maravillas, como es este caso. Todo, solo hace falta un buen diseño y por supuesto que nos llaméis, claro. Si no nos llamáis, pues no os puedo poner la cocina. Pero bueno, así que nada, deciros que, recordaros que tenéis todo en nuestro blog, bienvenidos a micocina.es y en nuestras redes sociales. Así que espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!